La historia de Gia Todo lo llenas tú Ya no soy nada en ti Y te voy a dejar Al fin tú eres feliz Ni lo vas a notar Un vacío difícil de llenar Es el que deja en RSG Media Un grande de los medios de comunicación Gerardo Herrera Ramírez Quien por muchos años Fue el titular del programa Noches de Bohemia Su repentina partida Sorprendió a todos Pero también se queda en el corazón De muchas familias Porque a través de su programa Unió, deleitó y divirtió Durante muchos años a su público Y resulta que esta muchacha Invita a Álvaro Carrillo A que vaya a una de sus fiestas Que tenía preparada Para algunas amigas y amigos Y Álvaro Carrillo Creyendo que quería Ella tener alguna relación de noviazgo Se confundió y fue Y cantó y todo Pero ella Cuando cantó sus primeras canciones Que ya empezaban a escollar Como amor mío Sabor a mí Etcétera Pues le dijo Muchas gracias señor Carrillo Que le vaya muy bien Que Dios lo ayude Ni le pagó No lo peló Se fue y se quedó Él con su refresquito En una orilla Gerardo Herrera Nació un 18 de junio Y desde joven Sabía cuál era su vocación Cantante Escritor Conductor de radio Y televisión Fue integrante Fue integrante del trío musical Los Sembradores De la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Con el que visitó Estados Unidos Y muchos países De habla hispana En Latinoamérica Fue creyente del amor Y su música favorita Fue la de tríos y solistas De ese género Descanse en paz Gerardo Herrera Ramírez Para RCG informó Eduardo Hernández